Encontré algo aquí, venidos a mi nueva casa, vamos a subir las escaleras ¿Qué onda banda? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vlog más en las calles de Guadalajara Obviamente es de madrugada y pues salimos a pedalear a ver qué sale Otra pedaleada random por la ciudad, así que muchos me escriben al respecto Y les ha gustado este tipo de formato en la mountain bike Como buena noticia, esta vez sí traemos luz, se puede apreciar Traemos unos strobos también, esto para sacarle mayor provecho a la rodada nocturna Mejorar las tomas obviamente, pero como saben, pues a mi no me gusta llamar la atención del todo con la luz Así que solo la usaré en tramos estrictamente necesarios Por ejemplo aquí hay unos charcos Ha estado lloviendo toda la noche ¿Qué opinan de esta casa amigos? Algo que tiene Guadalajara es que hay unas casas muy bonitas Antiguas obviamente Porque pues casas modernas y chidas hay en todos lados Pero aquí tenemos algunas casas que le dan vida E incluso parecen sacadas de alguna película de terror Como esta por ejemplo Esta de aquí es un restaurante amigos Pero parece una casa de terror abandonada Como pueden ver Bueno Hay que seguir rodando Es fin de semana en Guadalajara La gente anda en las calles Obviamente Después de unos drinks Y pues la vibra está chida Como les digo acaba de llover Pero Este no fue impedimento para salir Ya saben que cuando uno tiene ganas de pedalear Pues lo demás sale sobrando Vamos a subir Vamos a subir Ya está chida la noche amigos Es bueno ver movimiento Si hay mucho movimiento Pues bien amigos Sábado por la noche Estamos en Avenida Vallarta Si quieren venir de fiesta a Guadalajara Toda Avenida Vallarta Hay muchos lugares para salir de noche Y en teoría seguro Así que Ya saben si quieren venir Este es el tip del turista Pues bien amigos Como siempre no puede faltar los carros A media banqueta Este es un clásico tapatío Amigos Algo acaba de pasar por aquí Wow Chequen los charcos Recién acaba de llover El cielo está muy nublado No sé si lo alcanzan a notar Probablemente Y espero equivocarme Quizás la lluvia pueda regresar Así que Voy a tratar de ser lo más breve posible En esta vuelta Bien amigos Oh Caí en un hoyo Vamos a Quiero que chequen Estos charcos tan hermosos Esa casa está chida también Bueno aquí no hay mucho que hacer Así que Vamos a seguir avanzando Bien amigos Les puedo enumerar las ventajas Del mountain bike Son muchas Bueno la ventaja Lo que más me agrada Obviamente Es poder tener una suspensión Ya que Con los años Y con el tiempo Y con tantos golpes En la BMX Pues Cada vez es más complicado Y más difícil Pedalear una BMX Para mí Lo sé Suena feo Pero tenía que pasar algún día ¿No? Entonces la MTB Me ha dado ese confort Que necesitan Mis viejos huesos Y bueno No son tan viejos Del todo Pero Aparte Podemos hacer Algunas tomas Interesantes Como esta Chequen What the fuck Bueno aquí Creo que no está chido Es un estacionamiento O algo así Como pudieron ver Pues armé mi bicicleta Salí Al bosque El bosque fue mi refugio Un tiempo Ya que era casi imposible Pedalear en un skatepark Así que La historia Ya se la saben Amigos Buenas 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 Retomando Retomando el tema La historia De la pandemia Ya todos la saben No queremos Platicarla No queremos Que se repita Pero fue un buen Un buen momento ¿No? Hizo click En mí Como diciendo Wey Ya es el momento Lo estabas Postergando mucho Ármate de valor Y ármate Una MTB Y aquí está amigos Trabajando Ganándose La monetización Para un nuevo manubrio Obviamente Y nuevas piezas Así que apoyen Con todo este video Dejen likes Estrellas Suscríbanse Y toda esa onda Porque Esta bici Necesita más componentes Conforme va pasando El tiempo Hay que mejorarla Bueno amigos Es muy excitante Pedalear esta hora O sea No sé cuántas veces Lo tengo que repetir Para que me crean Chequense estas escaleras Lo malo Es que Está este cable aquí Lo que vamos a hacer Es subir Por acá Bien bien Andamos chidos Andamos On the road again Creo que Esa es la única escalera Chida que hay aquí Vamos a volver Y vamos a bajarla Parte chida De tener una MTB Que es poder bajar escaleras Así que ¿Por qué no hacerlo? Amigos Esta es la cerca Que les digo Son cables de acero Vamos a apagar la luz Amigos No se necesita aquí Está iluminado Muy chill Estamos en una plaza De Guadalajara Muy famosa Quisiera recordar el nombre Pero ahorita Mi cabeza Estaba perdida Estoy perdido Pensando mil cosas Centro Magno Me parece que se llama Y Por aquí también Tenemos hotelitos Chidos Dejen un like Si quieren que entre A uno de estos hoteles A vacacionar Porque Ya necesito unas vacaciones Me parece que Alguno de estos hoteles Tiene alberca Así que Bien Aquí vamos en Contraflujo ¿Qué significa? Sentido contrario Y Obviamente Aquí si tiene sentido Prender el estrobo Para ser visible Lo tenemos que hacer Al estilo Mountain Bike Amigos ¿Cuál es el estilo? Pues tratar de no bajar el pie Aunque Aquí está muy difícil Ya Lo logramos Vamos a Yo soy cliente De este banco Así que no hay problema Este es el punto Donde pensaba Que sería buena idea Regresar Pero Justamente Me recargué Energía No sé cómo Y me dieron ganas De seguir adelante Así que Oh Otra ambulancia Bueno amigos Encontré algo aquí Para los amantes Del jamón Voy a hacer un Wow Está casi nuevo Este jamón Se le habrá caído Alguien Quizás voy a hacer Un giveaway De un kilo De jamón De pavo Así que Entren a mi Instagram Va a estar chido Pues bueno amigos Seguimos con La exploración Y si han pensado Visitar la Minerva De noche Así es como se ve No les puedo Asegurar Ni garantizarles Que sea seguro Andar aquí de noche Caminando Quizás en bicicleta Así Justo como Lo estoy haciendo yo Pero caminando No lo creo Así que Si son turistas Tengan cuidado Aquí hay cadenas Bien amigos Llegamos a un A otro Fancy hotel No recuerdo Cómo se llama Pero Vamos a bajar Aquí Bien ¿Dónde estamos? No lo sé No lo sé Pero Me gustaría Tener Dinero Para rentar Un departamento De estos Creo que Los videos Me saldrían Más chidos Si viviera En un departamento De estos Definitivamente Acabamos de llegar A un spot Legendario Yeah Bueno amigos No les voy a mentir Vine pedaleando Estas banquetas Estas banquetas Allá está De todos modos Así como Muy Muy obscuro Muy abandonado Así que No sé Estoy Bueno Esta vez Traemos luz Así que No hay tanto problema Bueno Ya saben Que lo chido Pues es encontrar Escaleras Obviamente Así que Así que No sé Estoy confundido Amigos ¿A dónde Debemos darle? Chequense Este spot De aquí Oh yeah Oxxo Bien amigos Oh my god We did it Había olvidado Estas amigos Chequense Nada más Shit Pues bien amigos Vamos a subir Las escaleras Vamos a darle La parte difícil De aquí Amigos Es Los carros Obviamente Que no se puede ver Si viene un carro Así que Voy a tener Que hacerlo Como quien dice Al tanteo Me está tapando La vista Este árbol What the fuck Si me da un poco De miedo Yo no sé Por qué Estoy hablando Tan despacito Siento que Que alguien Va a salir De aquí Pues va Creo que Por seguridad Voy a bajar El asiento Joder Se escucha un carro Vamos a darle What the fuck Oh my god Vete a la Verga Estuvo más Hardcore De lo que Pensé En el último Peldaño Sentí como Se hundió Toda Toda La suspensión Trasera Amigos Espero que Que no tenga Daños Bueno Es hora De revisar Parece que La llanta No se ponchó Eso es bueno Quizás El aro Tenga algún golpe Pero va a ser Muy difícil Verlo ahorita Pero bueno Creo que Podemos seguir adelante Aquí pueden ver La hora Pero si no me creen Siri ¿Qué hora es? Ahí está amigos Siri Ha respondido No pensé Que trajera Tanta energía Esta noche Es decir Mi plan De la noche Fue Comprar Chetos Y ver una Película Mis expectativas No eran Para nada Altas Esta noche Pero las he superado Y me siento feliz ¿Saben? Y aquí hay otra bajada Otras escaleras Lo que me molesta Amigos Es que Compré esta bici Para irme al bosque Pero Estoy haciendo Street con ella Y Igual está divertido Pero Pero creo que Debería ir más Al bosque ¿Sabes? Vamos a darle ¿Qué están haciendo? Muchachos No hagan esas cosas No se crean Me da envidia Diviértanse Porque Obviamente Yo estoy aquí Brincando en la bici Es por algo Que buena bajada Amigos Estoy así en shock Con la bajada Del templo Yo sé Que cualquiera Que haga downhill Va a decir Eso lo bajo Como si nada Bueno es que Yo no soy De downhill ¿Saben? Mi bici El recorrido Atrás No es tan grande Es un recorrido Corto Así que Créanme Que di mi mejor Esfuerzo Por suerte Mi suspensión Si Es 160 Pero El shock trasero No llega Ni a los 120 Entonces Se rifó El shock La neta Like Denle like A ese pinche shock Y además Ni siquiera Es de marca Amigos Por ahí Tienen fiesta Bájala ¿Saben cómo Se la cotorran Aquí amigos Por suerte También hay Escaleras Ahí viene La seguridad Vámonos Jajaja El torreo Fresa En Guadalajara Ya saben Que La verdad Es que No puedo Dejar Pasar Ninguna Escalera Amigos Así que Pues bien Amigos La noche Aún es Joven Van a ser Las 2 De la mañana Yo creo Ya no Tarda Fue Una buena Experiencia Habernos metido De este lado De la ciudad Pocas veces Lo hago Quisiera Mentirles Y decirles Que por aquí Va a encontrar Un spot Pero no recuerdo Haber visto Nada por aquí Bueno amigos Este video Llegó al final Espero que se hayan divertido Tanto como yo En esta rodada Nocturna Hubo un poquito De todo Como pueden ver Sobre todo Mucha buena vibra Muchas bajadas Locas Muchas escaleras Locas Y me voy Muy satisfecho Pese a que no quería Salir al final Todo salió chido Se puso chida La sesión Recuerden usar casco Siempre Si salen solos O acompañados Nunca está de más Soy Sergio Esto es Boom Riders Revienten ese botón Con todo Nos vemos En el próximo video Boom